como están bienvenidos a mi canal en el día de hoy vamos a hacer unas riquísimas albóndigas con tuco y puré al pesto en este caso tengo reservadas unas albóndigas que tengo la receta en mi canal es la receta de las hamburguesas y también tengo puré de tomate vamos a necesitar papas en este caso es papa con cáscara roja son muy buenas porque no absorben tanto líquido y para el puré son especiales tienen mucha vitamina mucho hierro en la cáscara así que la vamos a hervir con cáscara también vamos a necesitar unas cebollitas un morrón rojo que también puede ser verde amarillo o el color que ustedes prefieran vamos a necesitar perejil ajo sal y por supuesto como les decía estas albóndigas que quedaron de unas hamburguesas que hice como era mucho cantidad las separé en dos partes una vez que hayamos lavado y picado bien nuestras verduras en este caso el ajo el perejil y nuestras cebollitas en pluma acá tenemos nuestra papa con cáscara roja la vamos a hervir con cáscara como les decía porque dicen que en la cáscara tiene vitaminas tiene hierro y es una papa que no absorbe mucho líquido y también nuestro ají morrón rojo lo vamos a cortar en tiritas y también tenemos acá dos hojitas de laurel entonces en una olla vamos a colocar agua le vamos a colocar sal la vamos a poner a hervir y vamos a colocar nuestra papa con cáscara roja como les decía que tiene muchas vitaminas que tiene mucho hierro tiene zinc y son especiales para hacer puré porque no absorben mucho líquido son más bien secas quedan bien secas entonces en otra olla vamos a colocar un poquito de aceite a la cual le vamos a añadir nuestros ajitos picados bien chiquititos los vamos a dejar que se doren un poquito sin que se quemen vamos a empezar a colocar nuestras cebollitas cortadas en rodajitas en plumas la vamos a mezclar un poquito y la vamos a dejar que se rehoguen que transparente en un poquito una vez que haya pasado unos cinco minutos vamos a mover un poquito nuestras cebollitas que ya están casi transparentes y vamos a hacer como un tipo colchoncito en donde vamos a empezar a agregar nuestras albóndigas en la cual ya no las vamos a mover por dentro de un ratito para que no se desarmen en nuestra olla una vez que hayamos puesto nuestras albóndigas le vamos a agregar las dos hojitas de laurel le vamos a poner la sal un poquito de perejil picado y el resto vamos a reservar para nuestra papa y vamos a tapar y vamos a dejar que se cocine por unos 7 8 minutos una vez que haya transcurrido ese tiempo le vamos a agregar el puré de tomate todas las cantidades se las voy a dejar en la cajita de descripción y por supuesto la receta también yo en este caso había hervido unas pequeñas chugas de pollo y aproveché el caldo le puse una taza de caldo pero tranquilamente puede ser una taza de agua ahora sí vamos a mezclar un poquito nuestras albóndigas y vamos a tapar y vamos a dejar que se cocine por unos 15 minutos y acá tenemos nuestro perejil picadito bien chiquitito le vamos a poner un poquito de sal un poquito de pimienta y le vamos a agregar dos o tres cucharaditas de aceite de oliva puede ser aceite de girasol o el que ustedes tengan en sus casas vamos a mezclar bien y vamos a reservar para nuestro puré esto también lo pueden hacer con albahaca y acá tenemos nuestras papas sirviéndose ya casi están nuestras albóndigas en tuco vamos a dejar que se cocine unos 15 minutos más y una vez que nuestras papas estén a punto las vamos a sacar las vamos a pasar por agua fría unos minutos y vamos a empezar a sacarle las cáscaras si ustedes quieren y se les complica ponerlas a las papas peladas está perfecto igual en mi caso como no quiero que absorba mucho el líquido se la serví con cáscara y aquí tenemos nuestras papas las vamos a empezar a pisar para hacer un puré una vez que tengamos nuestro puré le vamos a empezar a poner nuestro pesto nuestro perejil con aceite de oliva sal y pimienta vamos a mezclar bien y acá están nuestro puré al pesto yo reservé un poquito de papa porque también puede ser papas al pesto así que tienen esas dos formas de poder hacerlo y acá están nuestras riquísimas albúndigas en tuco o en salsa no le quieran decir quedan súper sabrosas quedan muy ricos como siempre les digo si les gustan mis recetas se suscriben a mi canal me dan like quiero mandar saluditos a muchísimas personas que me apoyan no quiero nombrar las porque si no me quedaría no me alcanzaría este este audio les mando un besote grande a todos si ustedes gustan y quieren como les decía este pasan mis recetas por sus redes sociales les mando un besote enorme a todos y nos vemos en mi próxima receta